chavito barack para fructarlo en un zafadon y estamos después que la apretemos el bolon Las filas están largas y ellos quieren así cojó Descansan pa' tu nítica y descansan pa' el viento Jugar por el metro van a andar pa' atrás Pero de estas putas piensan que yo voy a encontrar Los perros quieran ser cante, cante, quieren rapear Donde debe a la carota, pero va a volar El santo tiene esos cosos, yo se los voy a robar Y a romar pa' decirme, tú lo vas pa' raspar Y a mamó y las legiones van a trabajar Hoy 50 cosos, todo el cassette se va a montar Ahora no viste, pero dime dónde está Y de camino tenemos el aquí la Mac Contenero al arriba como fac La muerte pa' Viana y te vende más crack Yo estoy pa' muerto en mi cadena por los Dianey Yo estoy pa' muerto en mi cadena por los Dianey WM, no hay pa' Miami De donde venga hablamos cosas, no hablamos de Grammy El Mariano Grande es tu trabajo en el equipo López, pero aún a mí me conocen en todos los bloques de MN El Mariano Grande es tu trabajo en el equipo López, pero aún a mí me conocen en todos los bloques de MN MN M, ellos te pican por presidentes muertos El PR te mata solo por tener un cuerpo Los feos están haciendo en diamond en el aeropuerto Los colones hacen un pasto por presidentes muertos ¿Qué tú sabes de eso? R.L. y demonios Hay pa' mafia, no hay pa' música, no hay testimonio La estima de negro, marina en la camisa Las máscaras de monja, cabrón yo no hablo en blusa Por bellanera, todas estas putas me ladran La vida es una puta, las putas se cagan La fanera, con la hoja, con la mi dedo a muñeca La fanera, con la hoja, con la mi dedo a muñeca Te lo dieron todo en el melón Por estar sateliteando y yo de cabrón I mean it's got that work, como los colombianos All I do is work, como los colombianos I'm from the house, son embezosos, son los colombianos I mean it's got that work, como los colombianos All I do is work, como los colombianos Ellos caminaron el putero y a la paca no están flasca Pagamos la plata, piro yo te lo mata Él acaba de sacarse la casca 17 en torres matando ratas Con la 47 la está te picando patas Bajo la mi cuarenta, traspasas las astras Bala con cojones, todas mis pistolas son lojas Sostienen peine 30 y pernas de avento yo Yo compré mi nueve en mil trescientos y mi cuarenta la compra en mil quinientos Mi cadena de Jesucristo me costó cuatro mil setecientos y mi reloj Gucci costó mil doscientos Si la cabina misma vale como cuatro mil novecientos y la cubana se la robó un cubierto Le puso un chipeta a mi cuarenta, el N tiene la FN Gaya tiene un RR y a bota con los trescientos Cierro de la tierra, Jack en negro con la mascarita y son un full de trazo y caminan pa' atrás Como mejor ya no son, ya no son Ya no hay quien era nueve con la mascarita y son la macon se dispara letra en tres como John Pax Como John Pax Para decir que a mí me van a secuestrar el día que trapen de matar me me tienen que disparar Tenemos risa y corta, coña de corta Me queda acá y me pregunta dónde está nuestra jovena Que no me quieren choco pero no lo importa El perito es puro y con fake y soda se corta El color pego que como si esa mierda no importa Habla mierda y te damos piso con mucha corta Este arresto de este joven conocido en el mundo del espectáculo como Anuel AA Se dio en la madrugada del domingo como no te salía de una discoteca en la brindilla Y así, Juan Pax Ya llegó el tema de la camina, todas las personas son mi fanáticos Uy, bacala la mano de todos los que están en la brindilla Los tambores hablan a la leje de Skyrim, ¿oíste, cabrón? Cúleos y se mandan en tu cara de un culado de barrio Y ahí se vamos a disparar, mollana que está junto a un pecho a la vez MAJAH